Alumnos y alumnas del Colegio CEPET van a reparar sillas de ruedas del PAMI y las van a destinar también a una escuela especial, a la Escuela Especial Número 2. Para conversar sobre este tema ya lo tenemos en línea al director ejecutivo del PAMI en Tierra del Fuego, el licenciado Pablo Batista. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Florencia Baso te saluda. Hola, buenos días, Florencia. ¿Cómo estás? Saludos a la audiencia. Muchas gracias por atendernos, Pablo. Queríamos conocer cómo se está llevando adelante esta iniciativa, conocer, digamos, de alguna manera, cuál es el origen y cuál es la vinculación que están haciendo desde el PAMI con el Colegio Provincial de Educación Tecnológica. Bien, te cuento, Florencia. Desde el PAMI estamos abocados a poner en valor los recursos de la institución, y también, como trascendió en varios medios nacionales, gran cantidad de elementos de filiatría, sillas de ruedas, camas de internación, etcétera, estaban en desuso, deteriorados, apilados. Entonces, partiendo de la premisa de poner en valor esos elementos de nuestros afiliados y, fundamentalmente, trabajar para lograr una correcta administración de nuestra obra social, cosa que va a ser muy bien recibida por nuestros afiliados, que son la base, el foco de todo lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. En base a todo lo que acabo de decir, se acaba de firmar un convenio con las autoridades del Colegio Provincial de la Ciudad de Río Grande, convenio en virtud del cual una cantidad de sillas de ruedas que, como decía, estaban en desuso, arrumbadas, van a ser reparadas por los alumnos de la especialidad electromecánica de este colegio. ¿De qué cantidad estamos hablando de sillas de ruedas? Sí, el convenio es un convenio marco, el primer envío que se hizo es de más de una docena de sillas de ruedas, pero dentro de este convenio marco después se van a poder enviar o hacersear, mejor dicho, más elementos de filiatría, más sillas de ruedas, camas de internación, etcétera, que obviamente se encuentran en mal estado. Entonces, un poco la idea que desde el PAMI pensamos es la de, en un principio, arreglar estos elementos que son muy necesarios para nuestros afiliados y también para jubilados que lo necesitan. Nos vinculamos con el Ministerio de Educación de la provincia y por ese motivo pudimos concretar en el día de hoy y hace algunos minutos la firma con las autoridades del colegio de este convenio. Una vez que estas sillas estén arregladas, vamos a proceder a la donación, a algunos centros de jubilados, a los hospitales y también a esta escuela que vos mencionabas al principio. La escuela especial número 2. Pablo, ¿y manejan algún tipo de plazo en lo que tiene que ver con la puesta a punto de estos elementos y la entrega? ¿Sería antes de fin de año? ¿Cómo lo tienen pensado? Sí, la idea es que antes de fin de año estos elementos muy necesarios para nuestros jubilados estén en condiciones de ser entregados. Permitime agregar algo que es importante. Sí. A través de este convenio lo que nosotros estamos logrando es vincular a dos instituciones con un fin que es estrictamente social y solidario. Los chicos de esta escuela, más allá de desarrollar y aprender habilidades que tienen que ver con la especialidad que están siguiendo, que están estudiando, van a participar de un hecho solidario. Claro, se involucran con... El trabajo que ellos... Exactamente. Se involucran con las necesidades de la comunidad, ¿no? Exactamente. Y eso tiene un valor que es realmente importante y complementa el aprendizaje que van a tener usando las herramientas, usando los materiales, que es obviamente lo que también les interesa a los chicos. ¿Has podido tomar contacto con los alumnos, con las alumnas que van a estar participando de este proyecto? Sí, hemos tomado contacto con ellos. ¿Qué dicen? ¿Qué te dicen los chicos? Los chicos están muy entusiasmados precisamente por lo que te mencionaba, porque más allá de que es un desafío para ellos arreglar estos elementos, estas sillas de ruedas, también tienen un sentimiento de compromiso muy importante por el tipo de elementos y los destinatarios, que son, como dije hace instantes, nuestros abuelos, nuestros afiliados. Por lo tanto, entiendo que están muy satisfechos, están muy motivados. De la misma forma que lo están las autoridades del ministerio y las autoridades también del colegio, y el mismísimo jefe de taller que muy gustosamente recibió las sillas y brindó toda su colaboración. Muy bien. Bueno, Pablo, nos alegramos de esta iniciativa. Por último, te consulto, sabemos que tenés una agenda de actividades previstas en la ciudad, que nos comentes cuáles son las actividades que tienen pensados para, desde PAMI, para festejar, para conmemorar este día del jubilado que fue el pasado 20 de septiembre. Bien. En el día de hoy, Florencia, estamos festejando en la ciudad de Río Grande, en instalaciones del centro de jubilados Río Grande, en el cano... 150, correcto. Estamos festejando el día del jubilado. Ayer lo hicimos en la localidad de Toluín, con una gran concurrencia de afiliados y jubilados, y este próximo sábado 24, a las 16 horas, lo estamos haciendo en la escuela que se tiene en Ushuaia, a las 16 horas. Este es un momento, estos encuentros, estos festejos, son momentos propicios para recordar el porqué de este 20 de septiembre, porqué se festeja un 20 de septiembre. Un 20 de septiembre de 1904 se sancionó en nuestro país la primera ley de jubilaciones para empleados públicos, y a partir de ese momento, y por más de 110 años, se sigue festejando cada 20 de septiembre el día del jubilado. Más allá de ese dato histórico, desde el PAMI festejamos este día porque pretendemos reconocer a nuestros abuelos, reconocer el valor de la experiencia, la tenacidad, la perseverancia, la energía que actualmente siguen desarrollando y que, sin lugar a dudas, es fuente de inspiración y de motivación para las otras generaciones. Bien. Bueno, Pablo, te agradecemos este contacto con la radio de la universidad y vamos a estar a disposición de difundir las actividades que realmente hagan falta. Muchas gracias. Por nada, te agradezco mucho, Florencia, y saludos a toda la audiencia. Que tengas buen día. Hasta luego. Hablamos con Pablo Batista, licenciado Pablo Batista, director ejecutivo del PAMI en Tierra del Fuego.